bendiciones transmitiendo en vivo el mensaje de la mañana ay donde estas vamos a darle gracias a Dios vamos a decirle con nuestras palabras gracias a Dios vamos a decirle gracias Jesús vamos a decirle gracias Espíritu Santo de Dios Señor porque nos has regalado otro día más de vida Señor Señor nos gozamos estar en tu presencia nos gozamos en esto que es maravilloso Padre haberte encontrado Señor haber Señor tocado Señor ese corazón que estaba duro Padre ese corazón de nosotros que no escuchaba pero hoy Señor tenemos la honra y la gloria a ti Señor porque hoy somos diferentes Señor hoy podemos decir que Cristo vive y que vive para siempre Padre y aquí estamos Dios diciéndote Padre que un día clamamos hicimos oración pero parecía Dios que tú te estabas devorando Señor pero hoy me uno con cada seguidor del mensaje de la mañana para darte gracias y acción de gracias Señor porque lo que te habíamos pedido Señor ya llegó ya estamos gozando de eso ya vemos que hay un Dios que cumple en tu tiempo pero bajo tu voluntad y eso Señor nos llena de gozo nos llena de alegría Señor y nos hace borrar esos momentos de desespero nos hace borrar esos momentos que vivimos en angustia esos pensamientos que muchas veces Señor nos pusieron a dudar de que tú ibas a cumplir Señor esa petición esa oración que estábamos haciendo pero ya el milagro está Señor y yo sé que mucha gente está conmigo Señor y va a estar contigo con el resto del día dándote gracia y acción de gracia Padre Padre es un momento Señor donde venimos aquí a tu presencia para darte gracias Dios también por la vida de nuestros hijos Señor que esas peticiones que ellos tienen en el corazón esas necesidades que están padeciendo Padre hoy te oramos como Padre de ellos para que tú se las suplas Señor Padre así como cuando nació nuestro Señor Jesucristo que estaba María con él y José en ese pesebre Señor y tú trajiste a esos pastores Señor y honraron a Jesús honraron a María honraron a José Señor también dice que trajiste tres magos Señor con riqueza Padre y también honraron a Jesús en el pesebre Señor y a sus padres Señor y nosotros hoy me uno con cada padre me uno con cada madre a pedirte Señor que escuches nuestra oración que concedas la petición del corazón de nuestros hijos que suplas cada necesidad que ellos tienen porque venimos a Jehová proveedor Señor gracias te damos por lo que tenemos la oportunidad de decirle gracias por nuestros padres Señor gracias por nuestros hermanos Padre te pedimos también en esta madrugada Señor que el que está desempleado le proveas un empleo que el que está enfermo lo sabes que esa situación que está pasando en casa Señor tú eres el único que tienes el poder para resolver cual sea la situación cual sea esa situación que tiene dividida la familia que tiene dividido ese hogar Señor por eso venimos aquí a tu presencia Señor en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo de Dios que es el mensaje de hoy los que no tienen a Dios así como habemos millones de personas que ya Dios mora en nosotros que somos templo del Espíritu Santo de Dios que hemos entendido por qué Jesús vino aquí a la tierra cuál fue el trabajo de Jesús aquí en la tierra por qué fue crucificado así también hay millones de personas que no quieren nada con Dios y bueno se ha predicado aquí en el devocional el mensaje de la mañana los que ya tenemos a Dios y no hemos venido a juzgar ni a condenar a nadie porque cada quien le responderá a Dios allá en el cielo en el trono en el día del juicio pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre los que no tienen a Dios Job capítulo 8 versículo 13 dice tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá porque su esperanza será cortada y su confianza es casa de araña versículo 15 se apoyará él sobre su casa pero no permanecerá en pie se aferrará a ella pero no se afirmará paso al versículo 16 a manera de un árbol está verde delante del sol y su renuevo salen sobre sobre él su huerto versículo 17 se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedragoso pero cuando se le arranca de raíz es como si nunca hubiera existido así termina su vida y del suelo brotan otras plantas para reemplazar y termino con el versículo 20 del mismo capítulo 8 13 sin embargo mira Dios no rechazará a una persona íntegra tampoco dará una mano a los malvados palabra de Dios en el libro de Job capítulo 8 del versículo 13 en adelante nos dan ciertas características que padece la persona que no tiene a Dios habrán dijo he vivido de esperanza contra esperanza esperando que Dios me cumpla pero mira la persona que no quiere nada con Dios dice que la esperanza del impío perecerá tú sabes lo que pesa el sol pero Dios lo sostiene para que él no venga y consuma con su fuego con su calor a la tierra porque dice la palabra de Dios que la esperanza será cortada y cómo puede vivir una persona sin esperanza y dice que su confianza es como casa de araña como una casa de araña como se entreteje un hilo con el otro pero llega el viento y lo puede desarmar pasa una persona y lo tropieza con la escoba como quiera pasar pero está más el 99% que se destruya así es la persona la vida de esa persona que no tiene a Dios como su administrador de la vida dice que su confianza la coloca sobre su sobre su casa su confianza dice que no permanece en pie se aferrará ella pero no se afirmará usted debe imaginar como viviendo una persona en una casa de cartón viene la lluvia y la desbarra viene un viento reacio y se lleva la casa pero una casa bien edificada con material con concreto con varilla y ahí y hecha contra sismo y preparada contra alguna cosa de la naturaleza también también compara la vida del que no tiene a Dios como un árbol que está verde delante del sol pero sus renuevos salen sobre él sobre su huerto no tiene nada bueno ese árbol dice que las ramas se van entretejiendo hasta que llega una piedra y hasta ahí llegó pero también dice la palabra de Dios que cuando ya no sirve la misma tierra lo acaba la misma tierra lo mata pero en el lugar donde él estaba nace otro árbol que si viene a dar fruto pero el versículo 20 me encanta porque dice sin embargo mira Dios no rechazará a una persona íntegra tampoco dará una mano a los malvados tú si puedes creer que una persona que no tiene a Dios en su corazón puede hacer algo bueno puede haber justicia en su corazón sus ojos podrán mirar para bien y lo que dice en segunda de crónicas capítulo 22 versículo 2 quiero que prestemos mucha atención a esta palabra dice Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año su madre se llamaba Talía y era nieta del rey Acab porque su madre lo animaba a hacerlo malo pasó al versículo 4 hizo lo malo a los ojos del señor igual que la familia de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina no hay nada querido hermano querida hermana amigo no hay nada seguidor del devocional del mensaje de la mañana cuando Dios no está en nosotros él dice en su palabra que sin mí nada podéis hacer cuando nosotros no tenemos a Dios pasa como este rey Ocosías nuestros asesores van a ser malos siempre se van a inclinar a la maldad siempre se van a inclinar a que nosotros hagamos el daño en nuestros oídos no vamos a encontrar un consejo bueno un consejo sabio una palabra de Dios cómo sería la vida de Ocosías si su madre era la patrocinadora cómo sería la vida de Ocosías si la familia de Acab eran sus asesores otro día predicamos sobre quién era Acab fue el rey más malvado y más perverso que tuvo el pueblo de Israel pero cómo terminó esa familia pero Dios hoy vino para que tú y yo que ya tenemos a Dios nos inclinemos hacia él nos humillemos en oración para orarle a Dios que los que no tienen a Dios los conozcan y esas personas que le han dado la espalda a Dios vuelvan porque porque a esas personas los tiene el enemigo con la mente embotada pero tú y yo vamos a ayudarlos hoy hoy Dios no nos trajo aquí ni a juzgar ni a condenar a nadie como les di ahorita hoy Dios vino con su palabra para bendecirnos a nosotros para entusiasmarnos a nosotros que oremos por ello ¿por qué? porque Dios no trajo a nadie aquí a la tierra Dios no nos está regalando este día para que nos perdamos sino para que seamos luz para que tengamos la salvación para que obtenemos la vida eterna ese es el Dios que hoy nos regaló otro día más de vida y por eso esa es la tarea esa es la misión que Dios nos ha encomendado hoy muchas veces lo sentimos nosotros lo vivimos nosotros cuando nosotros no teníamos a Dios en nuestro corazón como lo tenía lo tenemos hoy lo teníamos como ese Dios bombero que nos apagara los incendios cuando teníamos un problema y muchas veces sentimos rechazo de personas que sabían de la palabra que tenían el conocimiento de la palabra de Dios que entre comillas había amor en el corazón de ellos pero no había ese amor porque cuando uno ama a Dios cuando uno tiene a Dios uno se interesa por la persona que uno lo ve que no tiene temor de Dios ahí donde estás inclina tu rostro cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios Padre amado ayúdanos ayúdanos para cumplir esta misión danos de tu santo espíritu danos de las herramientas Señor para poderle llegar a estas personas que te han dado la espalda para poderle llegar a estas personas que no tienen tu presencia Señor danos ese amor Señor para compadecernos de ellos Señor así como un día tú colocaste personas Señor que se compadecieron de nosotros Señor y tuvieron la paciencia tuvieron el cuidado Señor hasta que nos enseñaron caminar contigo Cristo Jesús por eso hoy te pedimos espíritu santo de Dios danos más de lo que nos has llenado danos más de eso espíritu santo de Dios porque queremos ser útil en la obra de Dios labra a esas personas labrales el corazón labrales la mente el entendimiento Señor para cuando llegue tu palabra a la vida de ellos por la boca de nosotros prospera esa palabra porque dice la palabra de Dios que ninguna palabra que tú colocas en nuestra boca y nosotros la lanzamos regresa vacía ella va y hace el efecto en tu tiempo Señor pero hoy Señor me uno con todos los seguidores del devocional el mensaje de la mañana y con toda persona que tú tienes para alimentarse con esta palabra para hacer esta obra Señor para hacer este trabajo que hoy nos estás encomendando y especialmente Señor comenzando por nuestra familia Señor y después hacer la obra en la calle Señor donde tú nos quieras llevar hoy en el nombre de Jesús de Nazaret y llenos del poderoso del Espíritu Santo de Dios capellanes unidos de las Américas extienden nuevamente la invitación para que nos siga acompañando de lunes a viernes a las 5 el capellán Rocky Rodríguez en unidad con todos los seguidores del devocional el mensaje de la mañana con todos los oyentes de la emisora radio la vid verdadera que está en 96.9M FM en Baranón Atlántico te felicitamos en el día de cumpleaños y le oramos a Dios para que en este nuevo año de vida el Señor te sorprenda el Señor te llene de sus planes de todo lo hermoso y lo bello que tiene para tu vida y que la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vaya con todos ustedes y se quede aquí conmigo y que tengamos un feliz y excelente día pero también te doy gracias porque le oraste a Dios y me trajo con otro día más de vida amén amén y amén